Hoy es 28 de diciembre, se celebra la festividad de los santos inocentes, cuando muchos niños fueron asesinados por el herodes por no saber o no encontrar al niño Jesús. Y hoy, 28 de diciembre, es una buena fecha para recordar que en España se siguen matando inocentes. No ya porque no se encuentre al niño Jesús, sino por el egoísmo, por la falta de corazón, por la falta de valores, por la falta de principios. Hoy, aquí, delante de la clínica Dator, una de las clínicas más importantes en España de abortos, donde se asesinan niños, hemos venido a dejar constancia de que una sociedad en la que se protege más los derechos de los animales o de la ecología, que no digo que no haya que preservarlo, por supuesto, pero donde se da más importancia a eso que a la propia vida de las personas, es una sociedad decadente, es una sociedad sin valores, sin principios, es una sociedad hipócrita. El mayor genocidio se está produciendo en los días, delante de nuestras casas, aquí alrededor de este centro de genocidio, vive mucha gente, delante de sus salones, de sus habitaciones, de sus cocinas, mirando por la ventana, pueden ver un edificio en el que se está asesinando niños, ilegalmente, se está haciendo legalmente. Deberíamos reflexionar todos, no ya el 28 de diciembre, sino todos los días del año, ¿qué sociedad es esta que protege más cualquier cosa que la vida humana? Las últimas estadísticas oficiales demuestran que España está perdiendo población, que además es una población que está envejeciendo, y mientras eso sucede, igual es como este, se están asesinando niños. En España actualmente son asesinados, todos los años, cerca de 100.000 niños en el vientre de sus madres. Desgraciadamente en el Parlamento no hay ningún partido político que intente defender la vida, que plantee otra alternativa a esas madres, que no las dejan otra solución, otra alternativa, que venir aquí a acabar con la vida de sus hijos. Es importante que la libertad es el derecho a la vida, y no hay nada más revolucionario y justo que luchar por los más indefensos, es decir, por los no nacidos. La libertad es el derecho a la vida de sus hijos.